Aquí, ¿tú también lo tienes perfectamente? Yo también lo tengo, sí, ya llevo aquí. Sacarte mucho, cuando me he perdido un poco, le voy a morir aquí. ¿Un año? Un año, personalmente un año. ¿Qué le pasa a la mano? Pues uno no tiene desde la cosa congenital, la dice es esófago y estómago. Entonces, pues, de vez en cuando le da una hemorragia, y eso no avisa, no avisa. O sea, que es una enfermedad que no la puedes controlar, no decir, bueno, pues le va a dar ahora a tener síntomas, no. Igual está bien, y de parte, que empieza con una gana, ganas de devolver, y empiezan. Entonces, yo sé que echar a correr, porque le va a echar, que depende de dónde es sangre, sale por arriba o por arriba, por abajo. Y no seguidas de la cuenta, porque desde los 12 años, que empezó con la niña, se tiene que operar, hasta que se le va a operar, y tiene que operarle de psicólogo, le quitarle un envazo. Y todo ha sido, pues, un martillo, digamos, pues, y claro, cuando estaba en casa, pues, bueno, por días, en un momento, en medio de ahora estaba siendo en hostia, y sabías que me iban a hacer transfusión y todo eso. Pero si lo da aquí, de garantías tenemos, de que me van a llevar, y yo siempre estoy de miedo. Cuando lo vienes a la madre de Ivonne, a hablar, ¿qué piensas? Porque me imagino que te sentirás muy identificada. Bueno, claro que me siento identificada, mucho, además, porque no es el mismo problema, porque no es el mismo problema de los problemas. Es que aquí no, no sabes, hay que atenderte, porque una de esas tenemos que llevar a la madre, al hospital, a la madre, a la madre. A la madre, a la madre, a la madre, a la madre. A la madre, a la madre, a la madre, a la madre. Primero que nos dijeron, como digan ustedes una palabra de euskera, bueno, a la madre. No podía decirles, porque yo, por desgracia, no soy euskera. Pero allí, con cuatro señores, bueno, a todos los eran dos o cuatro gigantes, pues ya ni atendíamos nada hablando, pues, ¿de qué vamos a hablar? El hospital está, así que, y nos trataron de ir a un hospital, es un hospital, no es, no es otra cosa, ¿no? Pero tengo un milagro, así como luego a estar en San Sebastián, que tuvieron que ayudarle a dar una, a hacer un juicio, y de paso, regresaron en la presidencia, bueno, hicieron una gozada, una gozada, pero estábamos, como quien dice, en casa, en casa. Y luego, tengo que sacarle aquí a un sitio, bueno, solo un muero de miedo. Lo de mi hijo es mi hijo, o sea, hay que temer, llegar, y que haya sangre de sus grupos al mundo, y todo eso. Y aquí, pues, así, y luego ir deprisa, no sé, acudar. A mí le ha pasado más que lo de la pierna, que se queda tiempo. Pues, en torno a hemorragia, es empezar a echar sangre, y sangre, y sangre, y narices, o todo lo que sea. Si me matan, y lo están mirando, pues es Dios que la creciera. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees que se debe que a Ivonne, a tu hijo, es un tema todavía de prisión? Pues yo lo entiendo, porque pienso que mi hijo tenía que estar ya en la cárcel, tenía que estar con mis... Estaba ya, prácticamente aquí en la cárcel, estaba ya viviendo, pero aquí en la vida normal, estaba trabajando, en la cárcel, en las instituciones, y de buenas a primeras, que es un día, estaba en la frontería, y me veo que está en busca de captura, porque le faltan de un tiempo atrás, o sea, no sé, lo desacarran, y mi hijo, cuando salió, cuando estuvo la primera vez en la cárcel, le dijo al saludo, mamá, yo no vuelvo a entrar en la cárcel, no se me caeré, pero yo a la cárcel no vuelvo, porque había tres hachas, que intentaron que, o sea, tres días, los primeros sin dormir, ni de día ni de noche, se turnaban, para que no me vinieran, y mi hijo, que es de mucho dormir, pues, no, no vuelve a la cárcel, y la verdad es que no, pero, por la gracia, la verdad, ¿no?, que no nos cambiaron como podíamos, y hasta que no les dieron, y ahí está, todos queríamos que pasar poco tiempo, pero yo creo que, luego a quien se entendió de los cuatro años, o en otro, o en otro, o en otro, se intentan, o sea, si quieren, no hay que explicar la gana. Tú que has sido matrona, que nos han dicho que has sido matrona, que has traído a mucha gente a este mundo. En 40 años calcula. Cuando estuve dos años, estuve en Melilla, en Roja de Melilla, trabajando. Fui allí porque tenía a mi hermano haciendo la misma. Tengo una semana que sé, pues fui por estar con él. Y luego ya, pues, entero. ¿Y tú que sabes que está afectando a darle la vida a la gente? Eso. ¿Una madre va a cualquier sistema? Bueno, yo donde haya aquí. Yo nunca, si me han dicho aquí y allá, pero decía, yo voy a cualquier lado. ¿Qué quieres que le se viva? Porque poco más en el otro a su mis iguales. Tengo otro en casa que también, pues, está. Tiene un trastorno bipolar y también me da mis problemas. Y ese se lo diagnosticaron, un trastorno bipolar cuando salió de la cárcel. Que estuvo en la cárcel. O sea que la vida de las madres de los pisos es muy igual. Pero bueno, ya salimos adelante. No podemos. Hoy hubo eso visto, hay unos buenos acompañantes, ¿no? Para intentar llevar a los chavales a... Bueno, es que yo estoy emocionada porque parece que nadie hace nada, pero ya lo creo que es. Lo que pasa es que... Lo que estoy viendo estos días decía que todo el mundo tendiente de... 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 De los catalanes... Sí, pero de los pisos no dicen nada. Claro, pues... Ya... Ya... Ya decía a nosotros, la... Mira, ya dirás. Yo no pensaba que iban a hacer tanta cosa. Es que... Creo que... Cuando lo cuente... Es incisorada. Mañana pasa mañana, va a invierno y mi hija. Bueno, lo que pasa es que estaba preocupada, porque siempre voy yo, pero esa vez no me ha querido llevar. Porque si voy en un diamatriz a pasar un día, a ver, ¿no? Que no me ha querido llevar. Sí, porque siempre voy, y me voy tocando bien. Y si me está llegando, no, no me da pena, porque ya hay inquieta de su piqueta, salida. Ah, está. ¿Sabes? Es que es un tío, pues pésame todo. Pero bueno, ya me trae mucho, bueno, si lo sirve. Venimos a rincita, ¿no? Venimos los amigos, y... Nosotros con familia. Nosotros con familia, los amigos, también de todos estos estados, están... ...en el país, y la... ...en el país. Vamos a los dueños. Hoy, ya los creé a gusto. Ya se creó. A veces ya cuando me lo llevaba, fíjate... ...la silla al cuento. Creo que llegaba, pero que no estaba de... Y como estoy de casa hace 18 años, y luego pues al ir a entrar, al ir a entrar, dime ahora que me encuentre. Y cuando entré, me da un frío, ahora veo fotografía que se quiera viniendo, tal vez me encuentre. Me pondría leche, esta gente que me decía, me dejamos. Yo pensé que me iría a morir, porque él veía una morracia y otra boca. Yo pensé que no hubiera ni un musical ni un activo, pero menos por mi pueblo. Quería hacer todo lo que fuera por mi pueblo. Quiero encontrarme un pueblo. Gracias.